Hoy en nuestro segmento Contigo en la comunidad, Grace Quijano Stone habla con un líder de la comunidad acerca del censo. Además, nos explica, entre otras cosas, el por qué es de suma importancia incluir a los bebés en este conteo. Efectivamente, así seguimos con el tema del censo y para eso hemos invitado a Jerry González, director ejecutivo de la organización Galeo. Bienvenido. Un placer estar contigo. Gracias, Jerry. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de incluir absolutamente a todos los miembros de la familia en este conteo del censo, especialmente a los bebés, porque hace 10 años, en el conteo del 2010, cerca de 55 mil niños menores de 5 años no fueron incluidos en este conteo. Y vimos los resultados de eso, en las escuelas tienen clases temporales, por ejemplo. Por eso es importante contar con todos los niños que viven en la casa. Hasta los bebés deben de contar y es importante que nuestra comunidad cuente a todos los niños. ¿Qué debe hacer una persona en caso de que tenga a un familiar, tal vez viviendo temporalmente en su casa que viene de otro estado? El día que hagan el censo en línea o por teléfono o en papel, deben de cortar cualquier persona que esté viviendo ahí en esa casa. Es importante hacer eso porque así se va a contar para el censo. ¿Cómo se maneja el hecho de que hay jóvenes que están yendo a la universidad en otros estados, pero que han vivido obviamente con sus familias en estas casas? Lo que pasa en estas situaciones, en veces se cuentan dos, dos veces, pero es importante de completar el formulario como ellos puedan. Los padres, por ejemplo, que completen el formulario como ellos puedan, porque el censo va a tener los nombres, la fecha de nacimiento de cualquier persona y van a ver que hay dos y ellos resolucen eso. Eso es algo que no se deben de mortificar por eso, pero si quieren incluir a la persona, incluyen a la persona, por favor. Ok. En caso de que una persona decida completamente ignorar todas las notificaciones que se hacen para llenar los formularios del censo, ¿qué puede esperar esa persona? Lo que estamos diciendo a la comunidad es que es muy importante responder cuando lleguen las cartas en el correo para responder con el censo en línea o por teléfono. Es importante porque si no responden, entonces van a mandar a personas a su puerta para pedirle información cara a cara. Todo lo que está pasando ahorita es importante a la comunidad responder cuando reciben las noticias por el correo. Recordemosle también a la comunidad, ¿por qué es tan importante como comunidad latina incluirnos en este conteo? Es el poder y los recursos que tenemos como comunidad. Es algo muy simple eso. Si queremos más recursos en nuestra comunidad, si queremos más poder como comunidad, tenemos que participar en el censo porque eso es el base de datos que tenemos para 10 años y va a hacer un gran impacto en nuestra comunidad si no contamos a todos. Bueno, y rápidamente hablemos entonces de las fechas importantes que la gente debe saber que vienen en los próximos días para el censo. Sí, en las medidas de marzo van a empezar a llegar las primeras notificaciones y luego van a mandar recuerdos a la dirección en su casa hasta cuando respondan al censo y participen en el censo. Por eso va a ser importante, van a tener la opción de hacerlo en línea, por teléfono y los últimos recuerdos que les van a mandar va a ser el papel formulario, lo pueden hacer así también. Ok, o sea que van a haber varias notificaciones para que la gente no deje de llenarlos. Claro, y queremos toda la comunidad que lo haga en línea o por teléfono lo más pronto posible para asegurar que toda la comunidad latina y los inmigrantes incluyendo, sin importancia de la ciudadanía o no, sean incluidos en el censo porque es importante para nuestra comunidad. Así es, Guillermo, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, esto es todo por mi parte, Mariela. Volvemos contigo.